Ellos mismo vienen y... Mírame, esto me expreso aquí porque... Eso es pura agua, mi hermano. No es culpa de ella. No, chamo, eso es pura agua, yo. 12, todos de agua. Dale. Dale. ¿Cuántos? Dale, dale. ¿Cuántos estamos allá? 14. 14, todos de agua. Ya va. Vamos a poner cuál es el total de los tomos de agua que estamos recibiendo. Firma el gandolero, firma usted y firmo yo. Dale para allá. Y sucia para mía, mía. Y sucia para mañá, para mí. Barro, barro. Barro, dale, bótal para allá. No, dale. 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 Listo. Bótala para allá. Sí. Bótala para allá. Es lo que nos va a hacer. No, dale. Por favor, no, dale. Estamos acá. Contaminada total, mira Contaminada total, mira Agua sucia Bueno, déjame llamar a PDV esta Déjame llamar a PDV esta, mira cómo está saliendo Déjame saca ese otro y ya, dale, dale para allá Sácame y llamo a PDV esta vez Esa cambala está viniendo sucia, mira Demasiado Dale, dale, sácame Pon el otro todo No, pon el otro todo y ponlo aquí para tomar el foto Para que vean la... Saca ese, saca el otro Y llamo de una vez a PDV esta Cuidado ahí con el teléfono Cuidado ahí Dale, ahorita yo llamo Pura agua, mira Agua pura de salir del tanque Lo que le acabamos de echar al tanque Directamente de la... Del tumbidor Marico, eso es agua, cuevón Están ahorita que anda lo que te llaman pura de agua Ricardo, esa grúa tuya ¿La roja? Sí Mira, Ricardo Agua pura parece jabón Y lo que tiene gasolina es lo que viene ahí brillante Miren Agua pura Y que acaba de llegar a la cisterna Y en vez de traer la gasolina Nos trae a fuego Ese maldito buque tenía una gotera Vale Agua pura Gracias Gracias por ver el video.